5. Convertida en uno de los rostros conocidos de la noche madrileña, su victoria Federica está disfrutando al máximo del final del estado de alarma y es que en esta ocasión, la joven se encontró por casualidad con su madre mientras caminaba por la calle. 6. De lo más cercanas, madre e hija intercambiaron algunos minutos de charla y es que la nieta del rey emérito está experimentando al máximo esta etapa que está viviendo. 6. Feliz al lado de Jorge Bárcenas, en esta ocasión la joven estuvo acompañada por un amigo. Mientras que la infanta Elena ni siquiera se bajaba del coche, su victoria Federica lució para la ocasión una minifalda con bolsillos laterales, blusa blanca y botines negro. 7. Son muy pocas las ocasiones en las que podemos disfrutar de la bonita estampa familiar entre madre e hija, pero lo cierto es que ambas mantienen una muy buena relación. Cada vez que hemos visto a la infanta Elena al lado de su hija nos ha hecho partícipes del cariño. La infanta Elena al lado de su hija nos ha hecho partícipes del cariño.